Muy buenas a todos, hoy les traigo un vídeo diferente donde les voy a mostrar como pueden cambiar los blips del mapa de ustedes y cambiarle el color, la forma, el tipo, osea el tipo de blip, desactivarlos también, vale? yo en descripción les dejaré esta página de los blips, tienen más de 600 blips con más de 80 colores que están aquí abajo, les dejo para que lo vayan viendo y ustedes puedan cambiarle los blips al gusto de ustedes, vale? yo voy a ir abriendo el tema del servidor mío porque necesito estar dentro para hacer los cambios y que se vean, vale? tuve que grabar este vídeo otra vez porque anterior lo había grabado, lo subí, pero no tenía la voz activada, entonces tuve que borrarlo y nada, volví a hacer otro, jode un poco porque hombre, pero bueno o por unos segundos perfecto, una vez hecho esto, control más c, iniciamos otra vez y nada, nos metemos dentro, yo voy a agarrar de ejemplo ahora mismo lo que viene siendo el script del S-Custom que es el script de los puntos de los toneos, vale? que sería este de aquí, una continuación el tema de cambiar el color o el tipo de blip puede ser que se encuentre en el config o en el cliente normalmente suele estar en el cliente, pero en lo que es el trabajo de policía y eso está en el config cfg, perdón, en el config.lua, no hay que confundir en el config cfg ni nada de eso, el config cfg eso que no existe es el config.lua yo estoy metiendo, es como si hiciera el server cfg, pero no bien, vamos abriendo el cliente, vale? una vez hecho esto, pues si están al principio pues simplemente le pueden dar control más f si están en el no te pades lo mismo y ponen blip y automáticamente los lleva aquí, vale? como ven a continuación en todo lo que tenga que ver con set blip sprite quiere decir el tipo de blip blip scale es el tamaño y blip color no aparece, vale? ahora lo añadimos vamos a añadirlo ahora mismo vale? vamos a poner este bueno, todavía no, todavía no, vamos a ver esto antes y luego volvemos bien, como ven a continuación aquí a mi me aparece el blip de de los del ls custom, vale? me los tuneo van a ver a continuación que aquí lo voy a cambiar por este es un ejemplo que voy a hacer voy a poner este 398 se cambiaría, aquí se borra el 72 y se pone en 398 guardo cambio restarteo el script una vez restarteado abrimos el mapa y como ven aquí ha cambiado, vale? el scale es para cambiar el tamaño le voy a poner 2.0 y van a ver que se va a ver un poco más grande lo ven a continuación se ha puesto grande aquí 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 mientras más grande sea el número más grande será el blip, vale? lo tengo por defecto aquí les he hecho un ejemplo 72 momento 72 aquí bien para añadir el tema del color si se dan cuenta ahora mismo está el color neutro negro aquí yo voy a añadir lo que vendría siendo ustedes también escríbanlo van a poner set blip color paréntesis dentro van a poner blip coma y van a poner el tipo del color que quieran poner o sea en mi caso yo voy a poner ehh el 15 por ejemplo el cian color cian pues aquí pongo 15 guardo cambio restarteo el script vale? y luego aquí pues como ven ha cambiado el color así esto es cuestión de que ustedes lo pongan en el ghosthost bien para desactivarlo como hacemos? pues simplemente aquí mismo en la función esta damos al enter aquí ponemos barra, barra crochet, crochet que queden dos crochetes así y dos barritas de esta y aquí abajo ponemos crochet, crochet pero hacia el otro lado con los dos las dos barras guardamos los cambios restarteamos y como ven aquí el punto ha desaparecido no se preocupen que no afecten nada en los puntos del tuneo simplemente estamos quitando el clip si se dan cuenta pues aquí carte 20 vale un momento bien pues como ven aquí yo puedo tener mi coche tranquilamente sin problema se me va la voz y nada así que así de esta forma desactivamos un clip vale? nada, yo lo vuelvo a activar porque no lo quiero tener desactivado así que quito esto lo que he puesto y ya estaría restarteo aquí aquí y ya estaría tendría todo tendría todo como estaba bueno lo único el color pero da igual bien si se dan cuenta está de esta forma van a ver ahora la diferencia en el script del trabajo de la policía vale? se han dado cuenta que el color lo hemos cambiado en el cliente y en el trabajo de la policía no es así se dan cuenta en el policy job se cambia desde el config lugar el sprite que es el tipo del blip el splay display si no me equivoco es esto que aparece alrededor de lo que vendría siendo el logo eso medio azul que ven por el alrededor vale? tienen la escala la escala del tamaño y el color vale? aquí cambiarían lo que vendría siendo el tipo etc bien para desactivarlo no es desde aquí bueno no se equivoquen es desde el cliente en el cliente desactivamos las funciones pues aquí le damos otra vez a lo que vendría siendo bueno ya estoy aquí directamente y simplemente pues aquí ponemos lo mismo barra barra brochete brochete en end brochete 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 barra barra guardamos cambio restarteamos como ven aquí está todavía el blip de la policía aquí restarteo y vamos vale? pues nada este es el vídeo así es como pueden cambiar los colores de los blips el tipo la forma esconderlos también etc también si yo me vengo aquí al apartado de la policía que es donde es? aquí vale? yo me pongo de policía ahora mismo un segundo policía vale? van a ver que los puntos van a seguir estando vale? porque eso no afecta en nada pero les digo una cosa tienen que tener en cuenta a la hora de que ustedes vayan a hacerle un otro esquí que no he mostrado yo aquí fíjense bien el tema normalmente siempre es donde dice el tema de osea de los blips cuando aparezca esta forma set blip no se que tal aquí aparece otro tipo de de blips de blips por aquí aparece un momento vale? vale? pero esto no tiene nada que ver eso no vale? estos son los blips de por ejemplo a la hora de nosotros ver a un compañero que es policía también pues lo vemos en el mapa vale? pues nada hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado lo entiendan que es lo importante y nada ya saben que importante es una copia de seguridad antes de hacer estas cosas por si pasa algo pues ya tienen la copia hecha vale? pues nada nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau chau